Me llamo Martín Enrique Castillo Rus, tengo 39 años, soy oriundo de la ciudad de Humán. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y salíamos de clase, nos íbamos caminando y platicando, jugando. Todavía se jugaba la quimbomba, se jugaba el trompo, las canicas, es parte de la tradición o las tradiciones que se están perdiendo. Pero es algo que llevo muy adentro porque me dio la oportunidad de desarrollarme. Estoy casado con Irma Yolanda Lugona, de Parquet, y tenemos dos hijos muy hermosos. Y mi mayor deseo en la familia es ver que mis hijos se puedan desarrollar y darles una buena educación. Estudié la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Empecé mi servicio en el lado empresarial como presidente de la Cámara de la Industria de la Panificación. Y así me dio la oportunidad de ingresar al servicio público porque posteriormente a eso tuve la oportunidad de participar en la alcaldía de mi comunidad que es Humán. Para mí la política es la oportunidad que me da para poder servir, demostrar que podemos trabajar pensando en la sociedad. Eso es algo que me ha caracterizado en el servicio público y es la experiencia que me ha dado en los cargos públicos que he desempeñado. Soy Enrique Castillo Ruz, vivo en UMAM, quiero ser diputado federal para vivir mi compromiso de servir a Yucatán.